Se encarga de emprolijar el área. El Churri tiene la idea fija. Mira a la izquierda. Ahí está el Churri, va Jonathan Cristal. ¡Gol! De Oriente Petrolero, fuerte y al medio, dolido, sí. Herido también, pero no vencido. Lo empata Oriente Petrolero. Gol de Jonathan Cristal. Ahora está en uno a uno. Bueno, bien pateado, ¿no? ¿Qué más se puede decir? Fuerte al medio, arriba, así, ¿no? Ahí está. Se iba elevando esa pelota. Infla la red. Se la había jugado a su derecha. Chico Sports.